Mira, este borrego es nació de allí y cuando se va con un borrego, tú lo único que tienes es que andar para adelante, no irte al buscadero, porque si te vas al buscadero, el borrego se va. Tú andas, lo que pasa es que el perro lo va a asustar, verás. ¿Ves? Ahí lo he hecho yo malamente. Eso va a ser malo, eso va a ser mal, mal hecho. Yo me he confiado de que ya lo tenía cogido, todo está aquí quieto. Y eso no va así, eso va. Tú andas, que se va a venir el trasturo del movimiento. Claro, ya Toby me ha visto de que le coño. ¡Toby! ¡Toby! ¡Fuera! ¡Fuera! A que vamos a liar con los fascicacillos. Lo he tenido ahí, fácil, fácil. Saco la madre que me parió. Estos pesillos, coño. Tenía que haber quedado quieto. Vamos a ver. He dicho fuera. ¿Ok? Me quedo quieto y el borrego venía en busca mía. Mira, allí está la madre. Allí está la madre esperando. Bueno. Claro, yo como he hecho el movimiento ese, porque me he confiado de que ya lo tengo en la mano. Y ahí he metido todas las patas. Bueno. No pasa nada porque no hay nada que no tenga regla. Venga, está tu madre llamando. ¿Venga, tú? Yo, yo cambié.